hola a todos aquí es Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Smash Brothers y el luchador de hoy va a ser Jigglypuff el pokémon globo con grandes y redondos ojos canta una suave melodía que puede mandar a dormir a quien la escucha y como es ligero es débil y lo puede mandar a volar y comenzamos vamos a ver si con Jigglypuff podemos desbloquear a Captain Falcon o tocará que hacerlo por fuera de cámara Jigglypuff tiene la misma entrada que Pikachu bueno después de todo es un pokémon que esperaba bueno no era lo que tenía en mente bueno requiere mucha precisión y va a lanzar la bomba y pues esto flota como Kirby y hemos conseguido un martillo solo hemos recibido 9 de daño hay uno hay algo que se escapa de mi entendimiento como es que Jigglypuff puede agarrar un martillo con estos brazos tan cortos bueno esa es una de los grandes misterios que jamás se resolverán y hemos hecho como una especie de suplex bueno en Jigglypuff de por sí no puede a veces cuesta difícil mandar a volar a los oponentes con Jigglypuff bueno el descanso puede parecer que no sirve para nada pero si cae encima del oponente puede hacer daño aunque sea mínimo al fin me decís es el de la pistola si cuesta mucho derrotar a mandar a volar a los enemigos con Jigglypuff y hemos tenido un bonus de sin perder a veces cuesta manejar a uno descanso y con descanso uno lo deja vendido bueno wow que buen contraataque hicimos con el descanso bueno es muy difícil usar descanso en el momento preciso para así mandar a volar a los oponentes y ahora toca el brick de target por cierto con Jigglypuff tanto con Jigglypuff como con Neth no es necesario completar este brick de target para desbloquear a Luigi ya que los dos mencionados son personajes desbloqueados personajes secretos más bien los rosados contra los hermanos Mario bueno esta vez no lo agarré en cuanto falla el descanso se puede me puede dejar vendido ¿En serio Kirby? Yo esperaba que Mario lo pisara, pero no que Kirby lo pisara, pero bueno, ¿será Jigipos contra los hermanos Mario? No les alcanzo el canto. Bueno, tremendo cabezazo que mando Luigi o Mario, cualquiera de los dos hermanos. Uy, ninguno de los dos pudieron llegar a la plataforma. Ahora, una batalla Pokémon, encima del edificio Silk S.A. Bueno, no les alcanzo. ¡Oh! 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 Lo pilló el binosor. Y, bueno. Eso estuvo cerca. Uy, sí que me están dando una paliza. Bueno, eh, había lanzado pleno. Pidiamos el... Uy, el... No lo... Lo pilló el repilón. Y ahora, vamos a lanzar lanza-llamas con las flores de fuego. ahora nos queda una sola vida y casi caigo creo que el caparazón rojo no va a dejar que pica choco a la pokeball y me pilló con la espada antes de que yo pudiera coger la pokeball pero bueno hemos perdido esa batalla pokemon mandar al oponente con gigipo fresco es tarea difícil ya que sus movimientos o sus ataques son débiles el agarre gigipo se puede mandar hacia arriba y ahora vámonos toma el destructor no man no pueden bueno puede destruir estos estudios y decimos que pica su carrera al hacer que al bueno que se intentó hacer trueno en pleno aire y eso fue lo que le ocasionó la derrota con samus y con fox vamos a espamear canto mientras nuestros compañeros ya le hemos hecho suficiente daño a donkey kong y aquí viene una mina y lo mandamos a david a la mina para que lo mandó a volar el bobby trap y ahora vamos a por su platform a ver si lo podemos lograr muy pocos votos de platform los he logrado con algunos personajes fuera que me que no me acuerde muy bien y aquí hay que esto es cuestión de suerte podemos pillar la plataforma con suerte y si me hemos pillado realmente es cuestión de esperar y aquí va a ser un poco difícil por esas cosas ya que hay unos que vuelven que se mueven rápido y hay otros que no alcance a llegar y listo vamos a pillar la plataforma gracias y no alcanzamos a llegar que es una batalla de bola rosada y no alcanzamos a llegar y no alcanzamos a llegar y no alcanzamos a llegar Mientras ellos se matan, se golpean, por así decirlo. Bueno, no puedo quedar muy quieto mientras se golpean, porque me pueden golpear a mí. Me mandó a volar. Bueno, también se puede conseguir a tierra. Bueno. Wow, qué buena maniobra. Y cogemos el capazón de cupa verde. Wow, me lo dio una patada. Wow, para eso era el descanso. No tiene que hacerlo en el aire, no es necesario. No lo sabía. Primero, ya sé, qué voy a hacer. Bueno, esa no era la idea. Wow, no le he dicho efecto. Wow, qué poco alcance tiene el canto. Así no se puede hacer la maniobra primero canto y luego descanso. Bueno, básicamente porque tiene que estar muy cerca. No te imaginas la tremenda paliza que me está dando. Otro continuo. Al parecer Jigglypuff va a ser el personaje con más continuos en la serie. Y esta vez voy a intentar. Perfecto. Me salió. Esta vez sí me salió bien. Toma. No señor. Bueno, claro. A veces el salto tiene un límite. Hay que esperar. Bueno, gracias a... Bueno, Jigglypuff no se recuperó. Bueno, estaba aturdido. Así que se tarda en recuperar. Bueno, ya me salió bien. No me salió bien. ¿Kamá? Con Jiggypuff sí que me voy a tener difícil, y sí, no creo que vaya bloquear Captain Falcon con Jiggypuff. Y me voy a quitar ahí antes de que le detone, solamente hay que esperar a que Samus acerque a la bomba, bueno, wow, sí que tardó en detonar la Bobby Trap. Bueno, está más claro que así, ah, bueno, a veces en el emulador no es muy difícil andar despacio, es muy difícil. Bueno, ah, claro, tiene que estar al frente. Uy, me... bueno, sí que sabe hacer muy buenas pintas. Uy, vaya contraataque que me hizo Mario. Toma. Uy, bueno, casi me caigo. Y ahora vamos con la... con la Pokeball. Charly y Goldin. Vamos a ver si esta vez me... Ups, esta vez fue... por hacerlo cerca de la bomba. Ese ya es el tercero o cuarto Continuum. Creo yo. Uy, me bajé. Bueno, y causa 20 de daño. Pero no basta para tirar a Metal Mario. Y listo. Toma. Estamos haciendo más daño. Cada vez estamos haciendo más daño. Al Mario Metálico. Y ahora, bueno... Uy, no me... No señor. No sé para qué sirve esa habilidad como tal. Vejame. Vaya con el Metal Mario. Definitivamente no podré bloquear a Capta en Falcons con Liggy Pop. Bueno, podemos hacerle... cierta cantidad de daño. serio vaya vaya bueno el agarre de jilliput no está aún no está tan tocado como para wow por poco un final casi caigo y también puede ser un poco también puede ser lento por las patas eso me va a costar tiempo me quedamos con pintas y listo hemos completado vamos a ver cómo nos irá contra fighting policon team con dos vidas toma Y mandamos a volar al Yoshi, los ataques hacia abajo pueden cortar pintas, ah claro, había uno por la espalda. Bueno, hemos recibido daño. Casi, casi le doy. Y mandamos a volar. Uy, heces toda cerca. Y toma. Con puro agarre. C'mon. A volar. La gato. Bueno, lo estuve en un momento antes de que quiera ejecutar el descanso. Pero bueno, requieren estar muy cerca para poder lograrlo. Bueno, lo importante es que el otro no agarró nada de eso, nada de poder. Y con la recuperación ya hemos derrotado. Bueno, mejor el martillo. Un Pokémon lanzando una Pokéball para sacar otro Pokémon. Eso no se de todos los días. Y sacamos Vegetariano. Quizás por los Maxi Tomates. Ese boss no sea por los Maxi Tomates. Y ahora nos enfrentaremos uno a uno contra Master Han. Una vida. Bueno, a la mano no la podemos hacerla dormir. Mientras esté caminando, no hay que darle. Uy, vaya. Con la caída, hemos logrado, con la caída rápida, hemos logrado esquivar. Un fin. Esta vez no tuve tanta suerte. Lo mejor será emplear un buen escudo. Y listo. Toma. Es cuestión de suerte. Y, de un patadón, derrotamos a la Master Han. Y, de un patadón, derrotamos a la Master Han. De lujo, ¿no cree? Bueno. No podremos desbloquear Captain Falcon. Por lo que... Bueno, hoy no pude desbloquear Captain Falcon. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide de activar la campanita. Solamente quedará Luigi para desbloquear a Captain Falcon. Y, como dije antes, Luigi lo voy a desbloquear por fuera de cámara. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!